Bueno, entonces vamos a ver el fresco de la silla y si ya está preparado la cocina. Bien pequeña la cocina, ¿verdad? Ah, sí, es como una cocina media. La pequeñita la cocina, ¿verdad? Pequeñita la cocina, ¿verdad? Pequeñita. Pero bien, para ellos no se cambian a la izquierda, entonces tienen que ir. Buen espacio y para allá tienen buen espacio. Para allá, ¿verdad? Che. ¿Por qué no está dando de aquí? ¿Ah? ¿Yo no estoy creciendo? ¿Te voy a cocinar? ¿No? Te voy a cocinar algo en el mar. ¿Por qué? ¿Qué es algo? ¿Qué? 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 ¡Ah, qué le das en su brazo! ¡Ah, le das en su brazo! ¡Muy, huevo! ¿Qué ha sido? ¿Por qué? Los otros son los frescos de Jamaica, pero sí, tampoco te pido a usar. No voy a decir nada. ¡Cuánto mal! No voy a decir nada. ¿Qué es eso? ¡Ahí está! Lo que pasa es que estaba haciendo la llave. ¿Qué te está salvando? Estaba muy cansado. ¿La goma qué? ¿Las sagadas? ¡Las de las dos! ¿Tal vez comiste? ¿Tal vez comiste? Yo digo que él los come, carnal. No ha comido. Muy fresquito, sincero. ¿Qué le echaste? ¿Qué le echaste? ¿Qué le echaste? ¿Qué le echaste, Silvia? ¡Juss! ¡Este es Jamaica! ¿Para qué? Proba, Choc. ¡Mierda! 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 Yo, esto es el que le echaste. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿A veces compro un salón de jambata? Tomáte los prens, tomáte los quemes! ¡Tomáte lo! Tomáte. ¿Y cuál era en esa edad que me lo tomé de un solo? Tomáte. ¿Querías fresco, no? Querías fresco, entonces... Claro, pero me nada daba de un solo mi huevo. ¡Vaya, fresco, querías, ahí lo tenés! Entonces, puede ser. El chingado. ¿Me lo echó, a mi huevo, que me lo tomé de un solo? ¡Pá! No? ¿Que él lo echó? Por eso el chocame. Dígale a mi que te pregunto No le eche nada Especialmente para el mate Es que a eso le gusta Está mucho que no se te llenó el vaso Para dar más tanto fresco Un poquito Si eso es nada más un vaso setón Un vaso diario ¿Y por qué lo hace para ella también? Ah porque a mi no me gusta No, dale un poco a él Por favor Algo salado ¡Pruébelo usted ya! Dele a probar a ella por aquí ¿Pruébe el sabor no está bueno? El sabor es más menos hacer ese efecto ¿Puedo ponerle a probar? ¿Qué le echaste por el salado? No tengo un dulce No me pasa pero Yo creo que te da mucho A mi no me gusta A mi no me gusta Tomátelo pues Tomátelo pues Y si estás haciendo la limpieza Que le tienes que hacer desayuno Ya que no ha comido ¿Pruébe? Sí ¿No es que tus caseros te dan un piso? Sí, de eso te doy también Ay, conmigo dice Ay, le voy a dar dinero para que vaya a comer desayuno Dígale que le mande un salado Tiene un salado para comer desayuno Tiene como azúcar de gallina No, me tiene aquí ni No hombre, dígale a sus caseros desayuno ¿Qué le echaste por así Abagulando 5 los pajas? ¿Por qué le echaste fresco yo? Sí No, pero vos confías en ella Si confías en ella Si confías en ella tomátelo Yo ganaste la persiana Honestamente no Anda, ve allá ¿Dónde tú lo hiciste? No sé, ella va allá Güey, no confías en ella En ella te lo hizo Solo hice un poquito en ella también Sí, solo hace poquito No, mira ¿Viste a ver? ¿Pero qué tiene? Sí, desde que confías también Mira, mira, yo solo vi Que se metió ahí, ve No llevaba nada en el pichel Ya cuando salió, salió con ese cuarto rojo ¿Pero el fresco es el fresco? ¿Pero el fresco es el fresco? ¿Tú ves el baño? ¿A qué le echaste? ¿Cuántas veces has visto vos ya fresco ahí? Lo que pasa es que Lo que pasa es que como no trae gotilla Ni nadie, no conoce la llama Desde aquí, lo estaba haciendo Vení, vení, vení Mira, yo vi que la Cindy Te la hace sufrir con Mario Y yo voy a ganar Madre de Trump ¿Cuántas veces salió con ese? Vení, vení, te vamos a tener una llenada Marvin, me dice Marcos Vos qué pequeña está en la cocina Le digo Sí Cocha, vení, te la voy a llenar ¿Qué es? Tomás, pero pues, porque ¿No qué me está haciendo, pues? Marvin, me dice algo Pensativo primero yo ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué, pues? ¿Cuál? Ah, esto dice Marvin, ven ¿Qué es eso? ¿Un calzón? ¿Un calzón? Está tomada, está raro, está raro Está raro, está raro Está raro, está raro ¿Cómo está? Rojo se puso el agua, mira vos Mami ¿Será que no le remojó ese calzón? No, 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 no En serio, se refiere No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver Vamos, Marvin Vamos Vamos Está raro Está rotando, vamos Ese chato, no, no Ya estaba mal Y ya le tomó la mitad No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no La cosa es que ya te lo tomaste. Ni yo nacido por ahí. Ya, la lata se come mal. Eso no se hace. No, yo creo que por eso te tienes así que te cuentes de limpieza, te cuentes de capear. Yo le dije dale para probar a ella. Todo lo que ella le dice, va, está bueno, va, está bueno, le digo todo lo que ella le dice. Cómo no, si se ve cuántas veces te ha dado ese fresco, pero todo es bueno. O sea, es que dicen las personas que cuando toma un fresco y lleva eso. Ya te jodiste, ya. Dice que si a lo mejor dice lambiame los pies, o vas a lambiar? Lambiar. Lambiar, pues. Bacocha el acecho, va. Y más digo que con razón que después no es ni... Mijanos Morelia, wey. No, no le está bajando entonces porque estaba bien rojo ahí el... Ah, pero el agua, porque se volvió rojo cuando me echó el calzón a usted. Que es Estiña? De que era, wey. De Jamaica. La paja que estoy enojando yo la vez de calzón pisado. Ahí estaba, pa. Allá estaba bien rojo. Ah, sí, mira, ahí se lo llevó. Ese es. No, bueno. De plano se metió al baño y se empezó a limpiar. Ahí te hizo Cindy, no? Ya no fue con tu playera, ahí fue con eso. Y si es así ponchada aquí. Pero mala onda, Cindy. Te gustaría que le diera agua de boxer. Eso es lo que quiere, Marvin, esto es lo que quiere. Miren, mirame hacer esto. Hay en dos frescos que se haga el hondo de eso y madre que le haga uno de boxer. Y se lo toma justo, a ver que no funciona. No, chale un poquito de tarro, retorceré ante la cerveza y ahí se lo da. Ya vio, mire a su amigo de choca. La abosa soy yo, pa, para recibir cerveza de esta pa. Pero se lo daba a choca, entonces se lo va a hacer. No, porque ella sabe lo que hace. Como... A ella piensa que así se lo va a hacer a ella también. A ella sí le gusta seda porque se la da, no le gusta a ella. Yo pa, no me gusta el fresco. Y cosas, a mí me gusta, me regalaron, me gusta que esté sellado. El día a día me pide fresco. Día a día, algo que día a día. A mí me han dado bastantes cosas, me decía, me destapaba. Vaya, los agarro que no me los toco, me los tiraste. No, me tienen bien atorantado, la cien de cincuenta. Yo siempre quedé tomaba, riendo, lavando calzones. Yo sí le sigo las cosas y cuando se han destapado, me las confía. Yo no. Está bueno, pero usted sabe que no a cualquier persona les agradecía. Es como cuando yo estoy tomando agua pura, se me pide porque se estuvo tomado. Yo creo que sí, como ya del día a día. Los franceses, día a día retúan sus calzones, ahí vivo yo. Ya de hecho, no te conviene con la conciencia. Por eso que se pone a lavar los calzones, la cien y arreglar todo el cuarto. Se pone a borrar y a atropellar. ¿Pues eso es lo que tienen que hacer? Está bien de conciencia. Los coches que vamos a meter afuera. ¿Cuántas veces vos cuando te piensas que tu mujer, tu mujer se va para el baño a hacerte las cosas? No, por eso yo pregunté, le pregunté a Kumers. ¿Es que eso es la cocina o qué onda? No, ese es el baño. Es que el coche me dijo, mira ahí está la cocina. Un olor así como a hierro, viejo. Le digo a Mari, le digo a Burro, yo. Si vos estás pequeño, pero peor todo eso. No me pedaceras que estés ahí. Me dijo, eso es el baño. Y así ni asco le va a darle a su marido. ¿A su marido? Yo nunca he hecho eso mucho. Es mala boca. Si a mí me van a querer que me quieran. Oye... Púntale si quieres más fresco. ¿O fresca la choca? Dile, ¿choco quieres fresco? ¡Choca! ¿Quieres fresco? ¿Quieres fresco? ¿Quieres fresco? ¿Toma agua pura? ¿Dile agua pura? ¿Dónde? A ver, eso es lo que quieres. ¿Dónde? Pues, si él me tiene apagando hambre. Y no me compra comida, no me da dinero. Para ir a comprar yo ni comida, nada. Entonces eso es lo que quiere. Por eso es que se pone a hacer limpieza. ¿Pero usted normalmente le da o es la primera vez? No, siempre siempre a tomar. ¿Siempre? ¿No? Miren como está esta afloja usted. ¡Ja, ja, ja! ¡Pamati! ¡Ese va de fresco! ¡Pamati! ¡Pamati! ¡Directo esta chavo! ¿Te vas a ir con fresco o no? ¡Está duro madre! ¡Duele el estómago madre! Si, ese que le dio. ¡Mati! ¿Ese como que... De estas ranas ya... No vas conmigo la carne de fresco así helada. ¡Mirate! ¡Mirate uno! ¡Mirate uno! ¡Mirate otra! ¡Mirate otra! ¡Ya la tiene Barby ya hoy! ¿Me imaginas? ¡Ya la tiene! ¡Ya la tiene! ¡No! Usted me llevó asco. No, 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 no. Estoy preocupada que aquí hay de... ...lo que hay de eso y por ver esto. Yo no me voy a tomar mi agua. ¿No queremos aclarar con Margie? Margie está aquí. Margie está aquí. Hijo, ese vaso tomó. Y amarillo está bromeado. Está limpio. Está limpio. Y todavía mismo vas a tomar mi agua. Mañana me refresco otra vez. ¿No se ha ganado la primera vez? ¿Estás pidiendo? No sé si sabes lo que hizo. Pero bueno, sí.